El gobierno de Macri avanza sobre los sectores populares con una devaluación que afecta directamente los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. Para ello no dudan recurrir a la represión y a la criminalización de la protesta social. El gobierno de Gutiérrez ha dado claras muestras de su alineamiento a la política nacional y pretende hacer pagar el ajuste a los trabajadores y a las trabajadoras. La falta de inversión para infraestructura en las escuelas de nuestra provincia y el congelamiento del presupuesto para las partidas dan muestra del ataque sistemático a la escuela pública. Por otro lado el gobierno de la provincia no ha dado muestras de querer resolver la situación de fondo de nuestro instituto poniendo en riesgo no solo nuestra salud sino también la de nuestras familias y nuestra caja de jubilación. Ante este escenario nos organizamos. Para definir qué respuesta damos como trabajadores y trabajadoras nos organizamos. Para avanzar hacia lo que nos hace falta. Para resistir a lo que nos quieren arrebatar nos organizamos. Por eso te convocamos a la asamblea de nuestra seccional el próximo miércoles 17 a las 17 horas en el local de la EP28 porque en Aten define tu voto. En las calles y en las aulas siempre nuestro lugar es de lucha. Compartir el pensamiento para transformar la realidad. Por justicia completa, Carlos Fuente Alba y Silvia Rogetti presentes. Somos Aten Capital.